Cuando me miras así No sabes lo que te haría Un poco por acá, mucho que por allí Del mundo te olvidaría No te lo guardes mami Ya no si desconfías En esta noche si me quedas en mi Te sacas la lotería Vea mamita, ve que Yo quiero tenerte Cámbiame la suerte Que estás al fúrgente Ven que ya no aguanto Ay mamita, ve Tú me gustas tanto Y este mundo miente Juega tan la suerte y siempre Hay un factor crucial Que hace que te pongas tu mejor labial Seguro mami Que tú vienes aquí Gritaré a los cuatro gritos Ay mamita, ve Te lo guardes mami Ya no si desconfías En esta noche si me quedas en mi Te sacas la lotería Vea mamita, ve que Yo quiero tenerte Cámbiame la suerte Esto es ser tu agente Ven que ya no aguanto Ay mamita, ve que Tú me gustas tanto Y este nunca miente Ven que la noche es joven Y aquí llega la hora de tu nombre Como yo te valore Tú sentiré fuego, princesa Te quedarás conmigo hasta que el día Venga mamita Si no sabes lo que te haría Un poco por acá Por allí Del mundo te olvidaría No te lo guardes mami Ya no si desconfías En esta noche si me lo das a mi Te sacas la lotería Ve mamita, ve que Yo quiero tenerte Cambia a mí la suerte Esto es algo urgente Ven que ya no aguanto Ay mamita, ve que Si tú me gustas tanto Y este nunca miente Fue el Palacio Remi Ay papi No te lo guardes mami Gracias.